muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y luigi viaje al centro de bowser y llegamos a al cast al camino al castillo el camino hacia el castillo de bowser y si hemos atravesado la playera moflete y nos topamos con unos floral city y de paso venían en la actitud rey creo que la actitud rey era para que los hermanos mario ganaran experiencia más añadir la experiencia al rey de los koopa tras vencer a los floral city y si de buenas a primera hemos conseguido unos gatiblocks y si y hablando de ellos ahí nos mostró la ubicación de los gatiblocks que es en ese mismo lugar así que ahí debe haber un nuevo enemigo así que sin más que decir vamos a seguir adelante esto tiene pinta de romperse pero por el momento no no puedo así que hace a tomar otro camino una moneda antes de ir adelante voy a ir a explorar si hay también necesitaré un caparazón bomba y listo ahora sí me encanta esa habilidad y ahí está y listo vaya resistencia bueno esta habilidad y ahora llegó el momento de los gatiblocks y listo a ver si el gusanillo también podría absorberlo toma ah y esa no no es una vez que lo golpea lo golpea y listo y ahora vamos con la tropa bomba va a intentar y ahí viene lluvia de cumbas y ganamos y le vamos a ver qué tal resulta y se pronuncia una lluvia de cumbas ardiente cumbas en llamadas bueno creo que esa lluvia caerá al aire porque ya acabamos con ese con ese bicho con ese chon gusano y listo con eso un gatiblock a nuestra disposición simple ahora solo falta encontrar un portal de chacra y listo vamos a hacer lluvia de cumbas a a a a a a Ah, no mire el nombre. Bueno, no creo que se importe. Ah, y ahí están los Chai Gais. Y sí. Ah, bueno. Pueda que no debería haber hecho eso, pero bueno. Sí. Me hubiera quedado atascado de no ser por ese puño. Por ese puño. Tengo hambre. Quiero salir. Ah, me duelen los riñones. No puedo más. Llevo todo el día aquí de pie. Esperemos que Ramon Bowser llegue pronto. Y listo. Aquí vamos. Y pum. Y listo. Una nueva habilidad. Muchísimas gracias. Bueno. Y sí. Los Chai Gais se han unido a Bowser. Ahora ya se puede usar la brigada Gai. Chai Gai. No. Venga. Venga. ¿Vas a veniros conmigo? Al fin somos libres. ¡Viva el Domo Bowser! ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás jugando? ¡Venga! 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 La gran atracción del reino champiñón. La cinta gracilera. Enfréntate a los rodillos giratorios y diadrosa de esa modesta gracilla. Déjate llevar por los rodillos y descubrirás el paraíso. Dan ganas de usar el puñetazo al andar y sobrevolar las zanjas. Adelante. El casillo Bowser. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Vaya, vaya. Y bueno. ¡Wow! Eso estuvo cerca. Y bueno. Con eso. Vamos a ver. Bueno. Vamos a explorar por aquí. Y bueno. Tenemos que tomar un despío. Ups. Me equivoqué botón. ¡Snow time! Y listo. Y parece que solamente van a ver esos bichos. Los Chompobits. Vaya nombre. Bueno. Es el mejor momento para usar la Brigada Gai. ¡Vaya! Y listo. Pegada Gai en acción. Toma. Bueno. Hice bien porque... Sin querer queriendo abrir una ventana. Y listo. Ya está. Y bueno. Voy a curarme... El especial. Como mira ese bichito. Bueno. ¿Por qué no? Y bueno. Ah, bueno. Ya hemos terminado. Y sí. Las vent... Ah, esa es la desventaja del mouse. Pues también implica que por error termine abriendo una ventana. Voy a intentarlo una vez más. Wow. Creo que calcule muy mal. Bueno. Hora de absorber. Y listo. Vaya, vaya. Una nueva vez espacial. El... Bueno. Vamos a... Ah, claro. Esos son los hermanos Mario. Hora de prender fuego. Toma. Y listo. Con un poder destructivo de juego. Menos mal que reaccione muy a tiempo. Bueno. Ah, bueno. Hora de usar la rigaga ahí. Y sí. Tengo que poner cuidado por donde... ¿Dónde muevo el mouse? Toma. Muy bien. Bueno. Ese no se me da. No puedo sacar un excelente. No... No saco un excelente con esto. Y bueno. Luigi aumenta nivel. Y bueno. No pasa nada. Y listo. ¿Y eso? Ah, claro. Ahí no puedo pasar. Hay un bloque hundido. Bueno. Un camino sin salida. El... El... El Shagai Fitz. Me parece... De lo más gracioso. Meta jefe. Bowser está aquí. Oh, oh, oh. Hora de venganza llegada. Plan B. Apuestos vosotros. Vale. Otra vez planean algo. Como que me llamo Bowser. Y listo. Seguir adelante. Easy. Ahí el casillo Bowser. Como que desapareció. Por aquí no hay nada. Ah. Se va a usar. Se quedaron las esquinas. Bueno. No voy a guardar aún. Pensándolo bien. Creo que sería mejor momento para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse. Y si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.